¿Quién demonio será? Seguro que es Julio. No os portéis como chiquillas. No tenéis edad para dar gritos y arrancarle la camisa. ¡Feliz día de San Valentín! ¡Ay, madre, que estabas enfermo! ¿No me dijiste que tenías que trabajar? ¿A ti no te había salido algo urgente a última hora? Todos han mentido, aunque fuese para preparar una sorpresa. Tenemos mesa para cenar y bailar. Mamá, tú sabías esto todo el tiempo. ¡Qué picarona! ¿Y qué querías que hiciese? ¿Estas memas creen que algo romántico es una luz indirecta? ¿O ver vacaciones en el mar? Daos prisa, la limusina espera. ¡Ah, eres un diablillo! ¡Un momento! Sofía, ¿seguro que no quieres venir? Es que tienes cerota en los oídos. Ya lo he dicho, vendrán a buscarme. Ya sabes quién. Mamá, eres un encanto. Sí, ya lo sé. Había explicado, ¿eh? Desde luego. ¿Julio? Hola, Sofía. ¿Por qué no has ido por delante? No quería que me viesen. ¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias y nadie va a vernos? Bien. Vivi. Oye, cuando lleguemos al Wolf's Deli, te agradecería infinito que me dedicases Beguín de Beguín. La cantaremos bien. Por favor. Vamos a intentarlo. Buen de Beguín. De Beguín. Perfecto. 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 Perfecto.